Una producción en conjunto de tn.com.ar y Telenoche fue premiada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, en la categoría cobertura multimedia en la edición 2018 de los Premios ADEPA al Periodismo, de la que participaron 747 periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país con un total de 1.090 trabajos publicados entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, el trabajo de Edifite, Las Podridas, reveló la esterilización forzada de 270.000 mujeres y 30.000 hombres en Perú, en la década del 90, durante la presidencia de Alberto Fujimori. Se trató de una producción colaborativa, con un informe para televisión, un especial con una serie de notas para tn.com.ar y contenido multimedia, con stories destacadas en las redes sociales de Todo Noticias, generando una serie de nuevos relatos para cada una de las plataformas. Edifite estuvo frente a las cámaras pero contó con el trabajo de los camarógrafos David Santi Esteve y Leandro Heredia, la edición de video de Nahuel de la Calle y la producción y edición de Jessica Favaro y Silvana Stavielli. No fue el único trabajo multimedia y multiplataforma de Todo Noticias, este año también hablamos con Yun Jin Moon, el Mesías de la Iglesia de la Unificación que bendice armas. ¡Suscríbete al canal!